Pero aquí está Juan Andrés Esquivel, checando hasta el más mínimo detalle y en este momento dice, vámonos, arranca el partido a través de VIX para México y los Estados Unidos. Y aquí está Gallegos, a ras de pasto el servicio, taconazo correcto de Jaciel Ruiz y arranca Carlos Gael Acosta, levanta la cara, mete servicio, rebotado, Karina Herrera. Han tomado el lugar de Ramiro Acosta, evidentemente no es lo mismo, este Brian Figueroa es más habilidoso, más jugador por fuera, cuidado, a toda velocidad, allá va Ramírez, se lleva la marca del rival dentro del área, sigue Ramírez, la diagonal, la pelota que pasa a largo, viene el remate, penal en movimiento y no la puede meter Luis Ernesto Pérez de forma increíble, le quedó a la zurda, era Velázquez, el playera número dos, un dos mentiroso, ya hemos dicho que se mueve por todo el frente ofensivo, pero vean a Ramírez, primero cómo se quitó al Cuba Sánchez, ahí la finta de Jaciel Ruiz y luego penal en movimiento, Cuba pedió una falta increíble, la que deja escapar Velázquez, chiqui. Jorge, me acabo de sorprender con tu concepto, penal en movimiento. Tu activo fijo no te produce, pues sí, se tiene que entrar en una evaluación. Aguánteme que viene Acosta, buen control, el riflazo, la pelota que revienta la base en el poste, el trebo. Gol de cuatro hojas, aparece nuevamente la portería del gancito Humberto Hernández que se estira, ¿cuál largo es? No llega a la pelota y el balón pega en el poste y se salva otra vez el Atlántico. Dice que el balón es para Morelia, vemos la repetición, cómo va desesperado ahí, Fernando Ramírez en la barrida, se estira el gancito, sí, ¿por qué? Pregúntalos Dioses. Luis Pérez tuvo fiebre y vómito durante la noche. Ah, caray, servicio para Ramírez, el venezolano, pisa la pelota, cambio de perfil, saca Disporo de pierna derecha y la pelota arriba. O sea que a una indisposición nos retira del partido. Claro, sí, ya venía delicado. ¿Y con la temperatura? La cancha, van por derecha, vamos a ver ahora Velázquez que va a encarar, Escobar, Velázquez el rifloso y la pelota apenas arriba del travesaño. Había salido a chicar el gancito, buscó el segundo palo este Velázquez, le dieron el tiempo, Escobar no lo apretó, Fénix y cuidado. Sí, 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 pero bueno ahí está tocando la puerta el cuadro de Morelia, ¿no? Con lo que sabe, con lo que puede también y generando bastante peligro. Oye, siete contra tres, siete en defensa contra tres atacantes. Y les armaron la fiesta. Y te armaron la fiesta. Y aún así, claro, y aún así acaba con un disparo. Limpia la zona para Carlos Gael Acosta, Gael Acosta con gran trecho por avanzar. A toda velocidad, allá va Carlos Gael Acosta, mete servicio, segundo palo, el remote y la pelota fuera. Mira, pero otra vez tremendo contragolpe del conjunto michoacano. No puede darle dirección de arco Jaciel Ruiz. ¡Se salva el Atlante, Félix! Sí, 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 y el Atlante no puede dejar esas avenidas, ¿no? Por el sector derecho. Nunca apareció Fernando Ramírez. Gael Acosta pudo conducir la pelota 50, 60 metros. Pues casi de milagro no se ha abierto el marcador en favor de Morelia. Y el servicio no era malo, ¿eh? Cuidado, qué bien armado Escobar. Se mete al área, Escobar de zurda, sigue Escobar, línea de fondo. La diagonal, la segundo palo, la están bajando. ¡El remate del Hobbit! Rodilla en tierra, Santiago Ramírez que sale y achica. Se queda milagrosamente con esa pelota. Qué bien le bajan el esférico al Hobbit que la prende como venía. Pero le sale exactamente a la colocación del arquero, Chiqui. Sí, la sensación del Hobbit es que pudo ir a más esta acción. Desde que se va era el defensor, ahí era prácticamente tu momento. Le ponen un balón de cara, aquí perdonó el Atlante. Díganme lo que digan, aquí fue un fallo grande. Juan Pablo Domínguez, qué bien, bien ha llegado a su compañero. Muy inteligente, ¿eh? Ay, Chapis, ¿a poco no te entretenemos con tus tíos? ¿No te entretienes? Y no jugó, por cierto. No lo metió el doctor Mejía Barón. Partida, mete servicio, Escobar, que falla, Figue. ¡Gol! ¡Del Atlante! Apareció por izquierda, caballo. Partida, mete servicio con mucha potencia. Arras de pasto, Escobar, que no puede rematar la pelota que llega para Brian Figueroa. Y este de primera intención simplemente le pone la parte interna del zapato para asegurar el golpeo. Y vence a guardameta Santiago Ramírez. Y cuando agoniza la primera mitad, Félix Fernández. El Atlante ya empató el marcador global. Estamos uno por uno. Sí, cuando parecía que nos íbamos a ir al descanso con el cero por cero. Ahí vemos también que van a agregar tres minutos. Viene este muy buen centro del caballo partida. Y sale beneficiado Brian Figueroa por la abanicada de Armando Escobar. Que deja a todos los defensores de Morelia mal ubicados. Y permite que Brian Figueroa, que además tiene muy buena reacción, haga contacto con la pelota. Entra cerca del travesaño. Fernando Ramírez la va a poner en juego. Vean la camiseta empapada de sudor por el calor extremo que se siente hoy aquí en la capital de Michoacán. Viene Brian Figueroa. Tocando la pelota. Viene Atlante buscando el segundo. Buen balón. Aquí está el segundo tiro tapado por el arquero. Noé Santiago Ramírez que se cabrea con su gente. Dice, bueno, pongan atención que nos están apedreando el rancho. Sí, a ver, Noé Santiago Ramírez ha mostrado en este partido un nivel de madurez impresionante. Con una muy buena lectura. Con un gran sentido de anticipación. Pero sí, sí, sí está enfadado porque no ve una respuesta de sus compañeros al momento de defender. Y valiente, ¿no? De la chique ahí. Muy, muy bueno la chique. Pero mira cómo se lamenta Figueroa porque sabe que tenía el segundo gol en sus pies. Suelo, pero no hay falta. Será saque de meta, pues, para él Morelia, el canario. Mira, qué achique Félix. Sí, ya lo decías. Bravísimo, ¿eh? Sí, se la podía haber dado a partida en el centro. Pero fíjate también en el colmillo del Zuli. Hoy no más, ahí hablan latín. ¿Qué dijo, don Emilio? Hablan latín, Félix. Eso es solo para iniciados. No lo puedo repetir, perdóname. Ya te lo diré cuando gustes. Centro de Gael al área. Remate arriba del arco de Víctor Milke. Y también llegaba Mario Alejandro Trejo, pero fue Milke el que remató, me parece. Sí, señor. Sí, fue Milke el que llegó por sorpresa, pero muy estática la defensiva de la planta. Sí, muy estática. Le ganó ahí al Pecas González, ¿no? Al Pecas González se lo devora, sí. Y esta es una de las fortalezas de Mr. Leche, ¿no? El juego aéreo. Muy bien. Hugo Santana. Viene Morelia. Tiro. Palo. Y pegó afuera el rebote, ¿no? Siga, siga. Yo también veo lo mismo. Oye, esa es una de las jugadas matonas a los asistentes. El bote del balón. ¿Cómo sale volar el bote? A ver, ahí ve el tiro. Es que también tiene que ver con el efecto, ¿no? Pega afuera totalmente. Sí, totalmente. No pega ni en la línea. No, no, no. Pega afuera, ¿eh? Sí, cuando entra el distinto. Llevó a un equipo a la Verona, una copa del mundo, ¿no? No me acuerdo si a Qatar o a Kuwait. Centro al área. Remate. No es Santiago Ramírez. Salvó a los canarios. Félix Fernández. No, el centro es muy bueno. Y Duilio Tejeda se tira como auténtico kamikaze, ¿no? Para rematar la pelota, para hacer contacto con ella. Pero sumamente bien Santiago Ramírez. El centro de partida es muy bueno. Sí. La sacó como arquero de hockey, ¿no? Con la pierna. Claro, pero además con mucha serenidad Santiago Ramírez, ¿no? Porque le quita la fuerza a la pelota. El contrarremate ya me agarró ahí, hincadito. Cuando viene el Atlante. Sí, sí, sí. La posibilidad del riflazo y el balón a un costado. Pero llegó el potro otra vez. Edson partida. El caballo le pega de zurda. Sabemos de la potencia que tiene de ese pie. Pero no le puede dar dirección de arco, Félix. Sí, sí, sí. Están terminando las jugadas en ambas porterías. Yo no me extrañaría si no llegamos a los penales. El gancito colocado prácticamente a la mitad del arco. El árbitro dice juegue. Acosta mete tiro centro. El remate con la cabeza. Se arma la melé contra el remate. De la raya prácticamente. Salva el potro. Le quedó pleno. ¿Cómo sacaron esa pelota, Jorge? No sé ni quién la sacó. Félix Fernández. Ni cómo. Y así le dio con mucha fuerza. Mira. Aquí la vemos. ¡Fum! Es Elvis Sousa, me parece, ¿no? Y el que le pega es Alexis. Ah, no. ¡Oh! Quiere salir Vergara a todo tren. Va por él Sousa. Rechaza el esférico. Balón en el medio campo que levanta ahí el Pekas González. El árbitro dice. ¡Se acabó, señoras y señores! ¡Nos vamos a penaltis! ¡Sí, señor! Vamos a ver quién termina siendo campeón de campeones. Morelia o Atlante. Ibarra. Perfilado de pierna derecha. Bailotea. Viene el riflazo. Gol de Morelia. Con mucha potencia. Bien colocado. Bien cobrado también por parte de Lauterio Jiménez. Estamos uno a uno. Así, unidos están los michoacanos. Y la experiencia del Gancito brincoteando sobre la raya de gol. Le quiere comer la cabeza a Vergara que saca riflazo. Engaña al arquero que se desmaye sobre la izquierda. Y Vergara pone el segundo. Vamos a ver al Pekas González con la responsabilidad de empatar esto a dos. Todo listo. Aquí viene el Pekas González. Le pegó y adentro. Dos a dos. Oye, qué bien cobrado del Pekas. Así observan a Carlos Gael Acosta acomodar la pelota. Este zurdo, zurdísimo. Tengo la impresión de que lo va a fallar. Está muy nervioso. Hace rato se quejaba del cielo que viniera a su bote. Es que reventó uno en la base del poste. Acosta. ¡El riflazo! ¡Mufasa de Chiqui! ¡No! ¡Chiqui Marcos! Y va a patear Edson Partidas. Si lo nota, Atlante será campeón de campeones. No, ustedes no faltan. No, 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 don Emilio. Ya se quiere ir. Venga, Edson. Le pegó y adentro. Tres a dos. Favorable para el Atlante. Experimentados. Y mira, el gancito. Se conoce, ¿no? Sí, señor. De pierna derecha. El Zully. ¡El disparo! Con qué clase, con qué tranquilidad. Y arenga su afición. Es Omar Soto. Omar Soto, correcto. Vamos a ver a Omar Soto. Aquí arranca Omar. Le pegó y adentro. ¡Gol! ¡Del Atlante! ¿Cómo le ves la carita a Sosa? La mete. ¡Alexis Sosa! Si lo falla, se acaba, chiqui. Así que Marco dice que será gol. Ve la distancia que toma Alexis. El gancito se planta. Viene el rifluoso. Con violencia. Y Canarios tiene vida todavía. Ahí va, justamente. ¡El el 20, dije, Félix! Humberto Hernández va a cobrar. Ahí le va, don Emilio. A ver, venga. Humberto Hernández. Le pegó y detiene. No es Santiago Ramírez. Ronnie cuenta nueva, don Emilio. Velásquez no quiere ver. El gancito le bailotea sobre la raya a Milke. Aquí está el emperador. ¡El riflazo de pierna derecha! ¡Y la voló! ¡Víctor Milke! Elvis Sosa no viene. Ajá, conocido en el bajo mundo, en el underground, como el Sobis. Sobis. Bueno. Este también tiene buena potencia. Yo no sé por qué se agarraba los cabellos, Mario García. No sé qué le desesperaba en la banca. Sí. Alguna indicación estaba mandando. No lo hacía en casa. Tiro de Elvis Sosa adentro. Atlantes, campeón de campeones. Ha ganado 5 a 4 en penales. Sobis, se dice el Sobis.